De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos Chao Chao 2020 Gracias por todo lo que nos diste Gracias porque nos permitiste llegar a este año 2021 Gracias Señor porque me estás dando la oportunidad De un nuevo caminar Un nuevo año Ayúdame a no despreciarlo Ayúdame a tomar todas esas enseñanzas Que tuve el año pasado Y ver todo eso lindo que tuve Para que yo lo pueda seguir haciendo Y lo pueda mejorar Y ayúdame también Señor a ver Sin menos caos Sin rabia Sin rencores Esos momentos Que no fueron los mejores Para que yo este año los pueda mejorar Que todo Que todo Que quedó inconcluso Por ahí Páralo Todo eso que quedó inconcluso Ayúdalo Señor Para que este año lo podamos terminar Para que lo podamos levantar Amén Amén Con ese espíritu Con un año 2021 Lleno del Señor Lleno de amor Lleno de optimismo Lleno de paz Lleno de unión Luchemos por eso Hermano, hermano querido Y votemos la violencia Las impaciencias Las rabias Los enojos Dejémoslo afuera Esos egoísmos Esos orgullos Digámosle Señor Ayúdame A caminar Entreguémosle este año a él Y no Como decíamos el año pasado Que un ratito maneje Pero Vimos todo lo que nos pasó Así que hoy día le decimos Señor Como nuestro primer día del año Te entrego este año completo Te doy las gracias por lo que va a ser No tengo ni idea Pero lo que tú me permitas hacer A mí A mi familia A mi país Va a ser lo mejor Así que Y confía Y Con alegría Y Sigo cumpliendo órdenes Obediente Yo pensaba haber terminado el año pasado Con los salmos Pero alguien me dijo Hermana Falta No se ha dicho que son 150 Vamos Comencemos el año Comencemos el año con los salmos Para terminar Obediencia Aquí estamos Terminamos En este mes de enero Yo creo Los salmos Y Vamos a repetir Porque lo bueno Hay que imitarlo Y terminamos el año pasado Con el salmo 121 Y comenzamos este año Con el salmo 121 Y mira ¿Por qué lo hacemos? Mira lo que dice Mi auxilio me viene del Señor Ese es el título Y dice Me levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio me viene del Señor No te dejará caer Tu guardián No duerme No duerme Ni reposa El Señor es tu guardián Tu sombra protectora Palabra de Dios ¿Cómo no vamos a empezar con eso? ¿Cómo no vamos a empezar? Bien sabemos que no duerme No reposa Va a estar todo el año Las 24 horas del día Al lado tuyo Ayudándote Esperándote Levantándote Sosteniéndote Es tu sombra protectora Que no se nos olvide Hermano, hermano querido Salmo 121 Pongámoslo por ahí Todo el día Porque es nuestro salmo Que nos ayuda Y que tenemos que tener claro Y Vamos a ver Entre hoy y mañana Esto es 10 pasos En un año nuevo Yo doy una tarea Si tienes un lapicito Por ahí Anota Josué 1 Del 1 al 10 Voy a repetir Josué 1 Del 1 al 10 Y ahí vienen 10 pasos Para que Vivamos bien el año Y Resumiendo Dice Primero Primer paso Escucha a Dios Estate atento A lo que Dios te dirá Lo que veíamos Estemos atentos este año A lo que Él me diga No el mundo Ya Segundo Encierra el pasado Encierra tu pasado No vivas más del ayer Y prepárate a caminar En un nuevo año Sin estar llorando el ayer Encierra el pasado Se lo entregaste al Señor El Señor lo perdonó No estemos pesimistas Que hoy Que el año pasado Y que hiciste Y si me encuentro con alguien Que ya lo perdoné Y que el Señor nos quiere unido Pero tú el año pasado Pero Fuera Levántate Y comienza a andar No te quedes postrado Donde estás Levántate Cuando te caigas Practica La presencia de Dios Así como Moisés Estuvo con el Dios También estará contigo Y lo más importante En tu vida Es la presencia de Dios Disfrútala Gózala Y vive en esa presencia Ahí están los cinco pasos Y terminamos Recordando Vive en la presencia de Dios Disfrútala Gózala Y vive en su presencia Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida de tus pies Te llevé a caminos Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies sangraron Solo por amor Amor Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida de tus pies Te llevé a caminos Llenos de espinas Llenos de espinas Y tus pies sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardián Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste entre tus brazos Y me salvaste De caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo